Música Pega, balón arriba, la lucha y el forcejeo. Primera velocidad, dar Elliot, Elliot consigue al Zancubo, arma la bazooka. Por tres, restando cuatro con cuarenta y tres, poca producción ofensiva en este primer cuarto. Andrew Pili a una mano, consigue dos puntos. Marca, lanzó, dio en el aro, falló, la pelota queda suelta, la tiene García, arma la bazooka. Y la acción, que restan doce, once ahora, se va debajo del aro, lanza. Y los dos puntos son para Axi Arzucre y no puede tomarla. Vete el mía, el quiebre rápido, Michael Flores, se levanta allí, consigue sus dos puntos. Michael Flores, los dos primeros, y a Andrew Pili. Y el equipo no perdió la diferencia, el tremendo, el bloqueo. La pelota queda suelta, la maneja a Carrelli, Elliot rápidamente. Para el Zancubo Centeno en el uno contra uno, se levanta el Zancubo. Valen los puntos, remató Caraballo, ¿no? Y César García, la tiene, se voltea el tsunami, lance desde la media. Y esto se ha igualado a 33 para Andrew Pili. Mayron Allen prende el acelerador, se atreve, lanza, son dos. Que cambió el ritmo, le tiró ahí. Presión ahora gigante. Derwin adentro para Andrew Pili. Gran asistencia, logró zapar de la marca, pero falló en su intento. Ahora viene Joshua, Palacios, Palacios, la finta, Palacios, al aro. Bonita sexta para Joshua. La roba en principio, Casorla, la tiene Mayron. Pase para Michael Flores. Y ahora Flores ha llegado a... ...sobre el sonido de la chicharra, la roba allí, pudo salvarla. Y ahora está solo, bajo el aro, le robaron aquí. Metros a la defensa. Tiene que ir atrás con Betelme, nuevamente. El pase se desmarcó, pero respecto, qué bien ahora, Christopher Lange. Derwin tiene que ir allí, la roba, García, sigue García, la entrega allí. Betelme cuando la salvó, y los puntos son para César García. Ryan Forjan Kelly tratando de penetrarlo para Axi Erzucre. Bien, dos veces danza Ryan Forjan Kelly. Buenos puntos. El balón, así que en el colectivo posiblemente sea un jugador más completo. Forjan Kelly arma la bazooka a Betelme y la tiene de tres. García presionado. Axi Erzucre ahora marca a Betelme. La tiene el zancudo, desde la media se atreve. Lanza, castiga el zancudo. Tiempo que solicita Carl Herrera, nuevamente agotando. El aro, prácticamente aprovechó la cortina con Christopher Lange. Y debajo del aro, los puntos son para Luis Betelme. Dieciocho para Betelme. Se la sacaron. Pero viene la velocidad de García, el pase para acá de Elliot. Elliot, con la finta, cambio de mano con la zurda. Consigue dos. Esto está ya prácticamente definido. Elliot va a pelear esta última vez del aro allí. Llegando al aro, los puntos para el recién ingresado Nelson Palacios. Y ya pacta el resultado del equipo Gigantes. Últimos segundos y victoria. 83 para cocodredos. 68 para el equipo de la casa.